En la actualidad se desconoce que hacía la joven al lado del jefe del cártel de Guadalajara, la única que sabe la verdad sobre lo que sentía por Rafael Caro Quintero es Sara Cosío Vidaurri. Hoy una mujer de la sociedad jalisciense que ha guardado su vida privada con mucha discreción. Hija del maestro Octavio César Cosío Vidaurri, quien en los años 80 fuera secretario de Educación de Jalisco, hermano de quien llegaría a ser gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri. A no ser por su entorno de amigos y familiar, poco se sabe de la vida de Sara Cosío, quien en 1985 se encontraba junto con Caro Quintero en la Quinta La California de Costa Rica. Los relatos dicen que los encontraron semidesnudos en la cama. Para poder dar sabor a la historia de amor entre el personaje de Rafael Caro Quintero, Tenoch Huerta, y Sofía Conesa, Tese Norbind, los escritores de la serie, Narcos, se basaron en la supuesta relación que existió entre el capo y la tapatía Sara Cosío Vidaurri. En la producción de Netflix se muestra a la novia del jefe del cártel de Guadalajara como una sensual mujer dispuesta a sacrificar todo por su amor. Al abordar la serie Narcos el inicio del cártel de Guadalajara varias historias de los personajes comenzaron a salir, entre ellas el supuesto romance entre Rafael Caro Quintero y la sobrina de Guillermo Cosío Vidaurri, ex gobernador de Jalisco, Sara. Allegados a la verdadera Sara, hija del ex secretario de Educación, Octavio César Cosío Vidaurri, señalan que la joven no eran tan hermosa como se muestra en la serie, pero sostienen que el capo se enamoró perdidamente del carácter caprichoso de ella. Nunca las autoridades mexicanas confirmaron si el capo mexicano secuestró a la joven tapatía, por lo que se ventiló que al momento de su detención en la finca California, en Costa Rica, la pareja estaba muy enamorada. Pero, ¿qué hace actualmente Sara Cosío? Las pocas fotos de Sara de joven la muestran con problemas de sobrepeso, sus conocidos dicen que era caprichosa y antes de aceptar a salir con Caro Quintero le hizo varios desplantes. En la actualidad la hija del ex secretario de Educación, Octavio César Cosío Vidaurri, es una dama de la sociedad jalisciense, tras el escándalo se alejó varios años de la vida pública y el rumor de la relación prohibida creció gracias a la carta que publicó Carlos Monsiváis en la revista Nexos. Los párrafos que le dedicó a Caro Quintero son contundentes, Rafael, aunque todo haya sido tan alocadamente, tú te portaste muy bien y la verdad eres bien bueno, nada más que quieres hacerte el malo, pero me trataste con mucho respeto y cariño. En la serie de Netflix retratan a la tapatía como una joven inquieta y el nombre de Sara Condesa seguro va a trascender. Más información en el blog del narco.com.